Bueno, aquí tenemos un invitado de lujo, nos acompaña, me parece que por tercera ocasión y cada vez que está con nosotros siempre tratamos de sacarle el jugo ahí, sin importar el tiempo. Pero antes de pasar con él, tengo que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque en un corte donde nos referimos a una denuncia que hizo nuestro invitado, el doctor Tomás Castro, la semana pasada, finales de la semana pasada, pues tuvimos una agria discusión. Sobre todo de mi parte, me sobrepasó y el profesional que está aquí, aquí dándole la cara a ustedes, pues se difuminó, se fue y perdí los estribos, perdí los papeles. Gracias a la gente que me ha escrito, la gente que me ha llamado y que me ha dicho hey, tú no eres así, tú no generas así, tú no debates de esa manera. Así que yo le pido a todos ustedes disculpas por ese exabrupto ahí, en ese corte que hicimos en la denuncia que hacía don Tomás Castro sobre Francisco Domínguez Brito. Y también pido disculpas aquí también a todos mis compañeros, incluyendo al siempre ofensivo, siempre de armas tomar, compañero Mario Herrera. Bueno, aquí nos acompaña entonces el doctor Tomás Castro. Doctor Tomás Castro, pues tiene su derecho a réplica para hablar sobre esas acusaciones, primero que le hizo a Francisco Domínguez Brito en el podcast del amigo Manolo Osuna y también con Anabel Alberto, pero también para darnos, José Maracayo, más primicias para que ahonde siquiera ahondar en sus acusaciones o retractarse si quiere de repente, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, mira, yo dentro de las cosas que me caracterizan está que yo puedo improvisar las palabras, pero nunca improviso los conceptos. Y cuando yo digo algo de alguien es porque yo estoy totalmente convencido de que esa persona es lo que yo he dicho. Yo me he buscado muchísimos problemas en mi país. he perdido de ser funcionario de varios gobiernos, he perdido clientes, he perdido dinero, todo por ser auténtico como yo soy, porque no tiene ningún sentido que yo viva tras una máscara de alguien que yo no soy. Yo soy como soy. Y actúo de la manera más transparente posible. Por desgracia de algunas gentes que quieren vivir una vida diferente a lo que ellos realmente son. Y yo trato de exponer de manera pública quiénes son las personas que nos han dirigido en este país y que son los responsables de la situación por la que estamos pasando. Yo me he referido a una persona que, como te decía, desde sus inicios, puedo decir que en un momento dado tuvimos una gran amistad. Estoy hablando de Francisco Domínguez Brito, que cuando llegó a la capital, nombrado como fiscal en el gobierno de Leonel Fernández, no tenía ni siquiera dónde vivir. Y se le consiguió una casa prestada, que te voy a decir de quién era la casa. La casa era de Leonel Almonte. Oye. Y la casa estaba ubicada, no sé si todavía está ahí la casa, me imagino que ya habrá alguna construcción, pero esa casa está frente a frente a donde vivía el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, mi hermano, mi amigo, un padre para mí, Papi Luciano. Ahí se mudó Domínguez Brito cuando vino a la capital. Y posteriormente se mudó en un apartamentito pequeñito ahí, que está detrás de la funeraria Blandino, en la Abraham Lincoln. Casa, apartamento que visité varias veces, incluso llegué a cenar conjuntamente con Domínguez Brito en su casa, cena que hacía su esposa. Hubo un hecho también que nos acercó mucho más, y fue que cuando ya ha desaparecido Narcisazo, en el año 1994, Domínguez Brito asumió el retro, porque Domínguez Brito dentro de sus funciones como fiscal, tenía fijada la meta de que en la medida en que él resolviera algunos casos importantes, eso podía lanzarlo y elevar su figura, porque él siempre tuvo aspiraciones presidenciales. Y entonces, fruto de esas aspiraciones de él, y que yo no tenía ninguna oposición para que así fuera, porque la honestidad en algún momento tiene que rendir frutos y las buenas gestiones. Y entonces, con el caso de Orlando, en primer lugar, nos llamó y nos dijo que quería que dentro de su función como fiscal se conociera finalmente el caso de Orlando Martínez, y que él pudiera llevarse el labro de obtener una sentencia condenatoria. Y así lo hicimos. En mi libro El Tinglado, en la tecla relacionada con la muerte de Orlando Martínez, y que yo lo narro aquí, ustedes van a encontrar que en algunas partes del libro hago mención a la labor tanto del magistrado Castillo Panteleón como de Domínguez Brito. Ahí tú podrás ver en esa... No sé si la pueden ver ahí. Ahí hay varias fotos. Donde está la foto de Mía, que fui abogado de la familia de Orlando, que está una foto de Francisco Domínguez Brito, que en ese momento tuvimos que cargarlo en hombros, porque él no era un abogado de ejercicio, y mucho menos en materia penal. Y hay una foto también de mi colega, amigo, y excompañero de estudio, Carlos Balcácer, quien fue el abogado de la contraparte, fue abogado de Chinino Lluveres. Entonces, bueno, salió muy bien parado Domínguez Brito del tema de Orlando, adquirió cierta connotación, y entonces entramos en la otra fase, que era el caso de Narciso. Colaboramos con él, y él colaboró con el caso. Y yo recuerdo que teniendo unas informaciones de que Narciso González había sido enterrado en Montecristi, su cadáver había sido llevado a Montecristi, en un momento dado, ya en el segundo periodo de Leonel Fernández, y que a Domínguez Brito lo nombraron Procurador General de la República. Creo que era ya Procurador. No, todavía era Fiscal. Fiscal, fiscal. Todavía era Fiscal. Fue Procurador como en el 2004. Sí, sí, pero todavía era Fiscal. Y yo recuerdo que Domínguez Brito y yo fuimos tres días consecutivos a Montecristi en un avión que prestó el empresario Rafael Rosado Fermín, Rafael Zenén Rosado Fermín, dueño de Caribert, nos prestó un avión que nos llevó tres días consecutivos a Montecristi. Domingo Brito y yo en el avión íbamos juntos a Montecristi. Y recuerdo que el tercer día que ya era un viernes Domínguez Brito me dijo que se iba a quedar en Santiago de los Caballeros y que si yo podía hacer el favor de venir en su vehículo porque el vehículo de él iba por tierra y nosotros nos llevamos en el avión y su vehículo iba por tierra en caso de que lo necesitáramos allá. y ese día me dijo que se quería quedar en Santiago que si yo podía traerle su vehículo y dejárselo en la Fiscalía del Distrito Nacional y yo vine conduciendo solo el vehículo de Domínguez Brito desde Montecristi hasta aquí a la capital y le dejé su vehículo ahí en la Fiscalía. Eso es para que tú veas los niveles de confianza solidaridad y confianza que teníamos Domínguez Brito y yo cosa que él no él no reseñó nada ni de ese nivel de cercanía de ustedes en sus declaraciones. Sí, hay otro nivel de cercanía que fue cuando llevamos el caso de Narciso González a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos siendo ya Domínguez Brito Procurador General de la República estamos hablando ya 2004, 2005 y no topamos con que la República Dominicana no había firmado no había aceptado la Convención Americana sobre desapariciones forzosas ni había aceptado ni había aceptado la competencia de la Corte Interamericana para conocer las violaciones de derechos humanos de personas sobre todo relacionado con la Convención Americana sobre desapariciones forzosas y recuerdo que me reuní con Domínguez Brito con otras personas y él se comprometió a hablar con Leonel Fernández para que mandaran al Congreso Nacional la Convención Americana sobre desapariciones forzosas para que fuera ratificada para que fuera aprobada y se hicieron las dos cosas o sea Domínguez Brito cumplió se hicieron las dos cosas posteriormente el Tribunal Constitucional en mano de este señor que estaba ahí que no es más que un acomplejado y un individuo irresponsable tomó una decisión diciendo que la República Dominicana no había aceptado la competencia de la Corte y que por vía de consecuencia las decisiones que la Corte Interamericana tomara con relación a violaciones de derechos humanos de este país no eran asimilables por la legislación dominicana después que se jartó de decir en diferentes sentencias que las decisiones de la Corte Interamericana eran compatibles con la legislación dominicana de quien hablamos de Milton Rey Guevara hasta ahí Domínguez Brito ha actuado ha pegado a criterios éticos y a criterios de las funciones que tenía en las manos pero de repente Domínguez Brito le asaltó la idea de ser presidente de la República y comenzó a acumular dinero y comenzó a través de los organismos de inteligencia del Estado y los organismos de lucha contra la corrupción y contra la impunidad y contra el narcotráfico comenzó a extorsionar gente para quitarle dinero para acumular dinero y formó un grupo de personas que donde quiera que él fue estaba a medio ambiente al ministerio de 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 trabajo todas las fiscalías de la gente que él puso en diferentes fiscalías tenían que rendirle cuentas a él y tenían que acumularle dinero a él y darle dinero a él él en su oficina de abogado tenía los contratos de legales de de norte de sur de este y además tenía grandes cantidades de dinero depositado en financieras tanto en Santiago como en la Vega hizo amarró situaciones con la con la con la cúpula de la iglesia católica con Agripino y todo eso y realmente el señor se convirtió en un verdadero poder dentro del poder tan así fue que cuando leonel fernández nombró a un joven creo que apellido cerda no recuerdo ahora su nombre domingo domingo brito y Agripino fueron de leonel y lograron que echaran para atrás el decreto que nombraba esa persona como fiscal y entonces ahí fue que pusieron a a este joven apellido martínez allá en santiago como fiscal y posteriormente pusieron a jenny berenice y luego cuando ya el momento era propicio entonces lo trasladó aquí a la capital y actualmente todavía domingo brito que controla el ministerio público en sentido general no crea que fue Jan Alain el verdadero poder ahí es francisco domínguez brito el poder detrás de esos procuradores y en varias instituciones del estado donde hay se manejan fondos pues se quedó con todo su hermano pedro se quedó con la federación dominicana de ajedrez y organiza torneos de ajedrez y le solicita a diferentes instituciones del estado aportarle fondos para dedicarse los torneos a esa persona y recibe grandes cantidades de dinero y no se sabe nunca porque él nos rinde cuenta de cómo usa todo ese dinero domínguez brito constituyó se porta como los federados de este país doctor ese deporte federado la mayoría su dirigente son camorras pero te voy a narrar un hecho mediante el cual domínguez brito me despojó de un caso para él apoderarse de un millón de dólares resulta que un día llega un señor a mi oficina y me narra que su su hija y su esposo iban saliendo del país y que llevaban en una maleta un millón de dólares que lo llevaban para Colombia y que fueron arrestados en el aeropuerto internacional de las Américas ellos iban viajando esa pareja de esposos con dos niños gemelos de un año de edad y el señor viene a mi oficina me narra el episodio y yo lo acompañé a Conani a buscar los dos niños de un añito de edad gemelos desnutridos deshidratados con muchas muchas picadas de insectos como como todos los niños ahí en ese lugar bueno le entregaron los dos niños a este señor y él me dice que que como que como yo podía lograr que soltaran su hija y a su yerno para que se fueran para Colombia digo bueno yo voy a ir donde Domínguez Brito señores yo era una persona que yo iba donde Domínguez Brito y me recibía de una vez porque era era una persona de mi confianza de una persona en quien yo creía en quien yo voy primeramente donde Villalona que fue una persona amiga tan amiga fue que yo eché un pleito por Villalona con el presidente Hipólito Mejía porque Villalona que era fiscal del distrito y cuando llegó Machimín Arista y Caravaggio prácticamente dejó nueve meses a Villalona sin funciones y sin pagarle un solo salario y yo fui a donde Hipólito Mejía y eché un pleito con Hipólito y logré que a Villalona lo pusieran en su cargo y que le pagaran los salarios atrasados que no se le habían pagado y en ese momento Domínguez Brito lo había llevado para la Procuraduría General de la República y creado el Departamento de Antilavado de Activos y voy allá donde Villalona también persona a quien conocía y que creía que era una persona confiable y le digo mira a Villalona esta persona lo agarraron preso y tienen un millón de dólares ¿qué hacen ustedes con esa dos gente presa aquí? vamos a hacer un penal abreviado donde ellos se declaren culpables que ustedes lo condenen a una pena que se yo de cinco años o a dos años suspensiva a la sentencia y ordenen su deportación y ellos a cambio no van a reclamar el millón de dólares y el Estado Dominicano se queda con un millón de dólares es un magnífico negocio Villalona me dice que debo tener el visto bueno de Domínguez Brito cojo para donde Domínguez Brito le llevo copia de la instancia que ya me recibió Villalona y le digo mira a Domínguez Brito y le explico la misma situación y dice Domínguez Brito que él está de acuerdo con eso que yo estoy planteando que de todas maneras debo ir a la provincia de Santo Domingo que donde está el expediente y estaba la señora Llavería como fiscal para que le plantea a ella la situación evidentemente que Domínguez Brito la llamó por teléfono y le dijo que yo iba cuando llegué allá la señora me recibe pero me recibe sin verme la cara ella se puso de lado así yo así y ella de lado para ni siquiera verme la cara y cuando yo le planteo la situación me dice bueno doctor mire aquí solamente hay un problema que la fiscal de aquí soy yo no Domínguez Brito está bien empoderada y entonces le digo o sea que el jefe inmediato suyo no es el procurador general no aquí la fiscal soy yo y las decisiones tienen que tomarse si yo doy el visto bueno y yo no estoy de acuerdo está bien está bien me voy y le digo a mi cliente que hay un problema porque esta señora no quiere aceptar la propuesta que yo hago pero al día siguiente llegó un abogado a mi oficina que es una persona amiga que yo no voy a revelar su nombre a no ser que me vea compelido hacerlo y me dice Tomás yo vine a visitarte porque tú tienes un caso en la provincia de Santo Domingo donde hay una pareja de esposos colombianos padres de unos gemelos y que a ellos le agarraron un millón de dólares y tú hiciste un planteamiento para una solución alternativa del conflicto donde ellos aceptaran la culpabilidad y que el Estado dominicano quedara con el dinero y que lo deportaran para Colombia si correctamente tú tienes toda la información y que tú quieres mira si tú me firmas una carta de desestimiento o sea que tú te desapoderas del caso ellos me van a apoderar a mí y yo te garantizo que el problema va a ser resuelto y del dinero que incautaron a mí me van a dar una cosita y yo algo te traigo a ti yo le digo si está bien sin que me tenga que traer nada a mí si tú crees que tú puedes resolver el asunto yo le firmo y le firmé la carta de desestimiento de de desapoderamiento del caso antes de una semana ya esos jóvenes estaban deportados y la sentencia no hablaba de incautar el millón de dólares el millón de dólares se los repartieron ¿cómo? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo te estoy diciendo? y y como te digo eso te estoy diciendo la actitud de Domínguez Brito disculpe Tomás pero no le dieron su cosita no tampoco todavía estoy esperando que esa persona volviera por mi oficina ni siquiera darme la gracia diablo Dios mío mierda entonces frente a todas esas actitudes de este individuo frente a todas esas cosas yo tengo necesariamente que decir bueno pero este no es el dominguebrito que yo conocí este no es el dominguebrito que trabajamos junto el caso de Orlando y que hicimos ingentes esfuerzos por conseguir algo respecto de narcisazo ese no es el dominguebrito que yo conozco este otro tipo ya con una actitud totalmente diferente frente a la vida y frente y frente a la sociedad dominicana entonces frente a todas esas cosas sabiendo ya que de qué se trata el individuo un día viene una joven a mi oficina que se llama Cesarina Peña y me dice doctor yo tengo un problema con el señor dominguebrito y qué te pasa mi hija no desde que yo tenía 15 años de edad ese señor fue a dar una charla una cosa a mi comunidad y él se fijó en mí y desde ese momento hasta el día de hoy ese señor no ha cejado en perseguirme y me nombró en la Fiscalía de Santiago me nombró en el Ministerio de Trabajo me nombró en Medio Ambiente me nombró en la Procuraduría General de la República me ha regalado vehículos me regaló un apartamento me casó con una persona muy cercana de él y yo le digo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? y dice no me han hecho tres atentados yo tengo un tiro en la cara me presentó la radiografía de la bala que tiene alojada en la cara que se la dio el que actualmente es fiscal de Santiago no no como vos pero además de eso Domingue Brito de acuerdo al relato de ella le puso un chofer y ese chofer que era policía en un momento dado iba con ella en la parte de atrás del vehículo y se paró en la pista en un lugar específico se salió del vehículo y la dejó a ella adentro y vino un camión y la invistió por la parte de atrás que tiene serio problema de tiene fracturas en diferentes partes incluyendo algunas lesiones a nivel de la vértebra ¿y por qué los ha tentado? ¿por qué? sería bueno sería bueno ella va a decir las razones porque incluso ella me dice que como ella trabajó que ella trabajó en la Dirección Nacional de Control de Drogas allá en Santiago y que ella tiene elementos de prueba para señalar a Domingue Brito de todas las tratativas que él hacía con los narcotraficantes del Cibao a los cuales le tocionaba y permitía a veces que hicieran diferentes actividades posiblemente por los conocimientos que ella tiene de todas esas cosas posiblemente fueran las razones del atentado porque trabajando ella en la propia Dirección Nacional de Control de Drogas fue que el fiscal actual de Santiago le dio el tiro ¿y ella puso la denuncia de todo eso? ¡todo eso está en la Procuraduría General de la República! Si yo hubiese venido de mi oficina yo te traigo la querella con el acuse de recibo que está en la Procuraduría General de la República o sea todo eso por ejemplo doctor lo conoce la actual Procuradora Miriam Germán Brito todo ese caso ese expediente es de Tenebla el expediente lo tiene lo tiene lo tiene la señora Llavería la Dina Llavería que es la encargada del departamento de niños niñas y adolescentes de la Procuraduría General de la República la persona que fue capaz de encubrir a los autores del crimen de Junior Ramírez allá en la provincia de Santo Domingo y la premiaron y la tienen ahí pero que ella es de la gente de Domínguez Brito disculpe doctor pero entonces si eso está en ese departamento esta muchacha era menor de edad era menor de edad cuando ocurrieron la mayoría de los hechos ya no ya hay una persona adulta abogada tiene dos hijos muy bien él no ha dejado de perseguirla ni de acosarla y de amenazarla pero una obsesión una obsesión porque él evidentemente que él es una persona con serio problema de comportamiento ahora él dice que que esa muchacha tiene problemas mentales porque él ha mandado en varias ocasiones para que médicos psiquiatras de Santiago emitan certificaciones que digan que ella es enferma mental pero pero y cuál es el interés de que usted tiene de que digan de que ella es una enferma mental a qué le teme que ella pueda decir pero además como una persona que fue que era una enferma mental usted la nombró donde en todas las posiciones que usted estuvo en el gobierno usted la nombró eso es cosa extraña ¿no? y entonces no hay acción que ella emprenda relacionada le han querido quitar los hijos le han querido por diferentes vías agredirla tanto psicológicamente como materialmente entonces pero yo hablé con ella en esta semana y me dice que está dispuesta ya que ella está cansada que ella está dispuesta a venir y declarar en cualquier medio esta muchacha la semana pasada estaba ahí en la procuraduría tratando de que le dieran curso a su querella pero Domínguez Brito ahí nadie le va a hacer caso a ella porque Domínguez Brito tiene el control absoluto de la Procuraduría General de la República y de casi todas las fiscalías del país el país es más te voy a decir una cosa algunas de las cosas que le atribuyen a Jan Alain quien empezó con esas cosas fue Domínguez Brito exacto el manejo administrativo de la Procuraduría oye la Procuraduría General de la República le compraba la comida de los presos a los comedores económicos y eso eso representaba 40 o 45 millones de pesos Domínguez Brito le quitó el contrato a los comedores económicos y se lo dio a un ente privado y aumentó el contrato a más de 100 millones de pesos privatizó ese servicio que lo proveía comedores económicos si lo privatizó eso es para beneficiarse a él porque no fue por un gesto de muy bien él dice que usted está obedeciendo a intereses oscuros intereses que quieren tomar venganza porque él como procurador persiguió el crimen el tráfico de sustancias ilícitas y que afectó muchos intereses que usted representa básicamente eso es lo que él dice doctor bueno pues yo le puedo decir a Domínguez Brito lo siguiente en el año antes de irse el PLD en la en el primer gobierno del PLD donde él era fiscal él sometió a la justicia a una persona que apresaron en la romana y que lo trajeron a la capital para juzgarlo aquí violentando el principio de de las jurisdicciones y esa persona yo fui su abogado y terminé siendo su abogado junto con Altañán Pérez Méndez que es mucho que decir una leyenda y logramos que le dieran una sentencia de descargo y que le devolvieran todos sus bienes que Domínguez Brito quería robárselo solamente la Asociación Romana de Oro y Prétamo tuvieron que devolverle 39 millones de pesos estoy hablando de Pacuar Cabrera y posteriormente y en el Banco Popular que tenía también un dinero tuvieron que darle tu dinero con sus intereses y con todo Domínguez Brito quedó muy muy mal y quedó con esa con esa esa pérdida de gestión quedó resulta que 15 años después 10 12 años después a Domínguez Brito otra vez persiguiendo a Pacuar Cabrera queriendo incautarle lo mismo viene acusándolo de lo mismo y todo lo demás entonces yo le voy a decir a Domínguez Brito tengo tengo el acuse de recibo porque yo en esto soy me dice Pascual Cabrera Tomás me han llegado algunas informaciones de que Domínguez Brito quiere perseguirme por alguna razón entonces si él quiere yo voy y me le presento allá si tiene una orden de arresto que me arreste si quiere interrogarme que me interrogue lo que sea no está bien espera déjame hablar porque yo todavía Domínguez Brito se supone que teníamos algún vínculo de amistad y cojo para donde Domínguez Brito Domínguez Brito tú quieres que te traiga Pascual Cabrera aquí ¿y para qué? pero según me informan tú estás interesado no señor yo no tengo nada contra ese señor pero es que Pascual va de vacaciones con su familia va a salir del país y él quiere saber si te o pero que se vaya que se vaya yo tengo la instancia que le llevé a Domínguez Brito y él me la selló y me la firmó 2014 oh y no hace al otro día Pascual Cabrera sale por el aeropuerto de de Punta de la Romana impedimento de salida no tenía impedimento de salida ni nada salió normal con sus pasaportes sellados por migración y todo y ese señor al otro día convocó una rueda de prensa y publique en la prensa los más buscados diciendo que esa gente salieron del país con pasaportes falsos ¿cómo va a ser? pero te estoy hablando te estoy hablando Domínguez Brito ese Domínguez Brito un bandido un charlatán un irresponsable delincuente y entonces Pascual por frente a ese tipo de vaina se va para España se queda allá en España y Domínguez Brito coge y solicita su extradición lo agarran preso allá en en España y lo mandan para la República Dominicana y ya tú sabes y la presione con los jueces para que le den medidas de coerción de prisión preventiva lo meten preso en la cárcel mandaron a matarlo dentro de la cárcel porque el objetivo era quedarse con los bienes de él y y posteriormente entonces lo acusan de que él mandó a matar supuestamente a Ricci a la cárcel de Moca o de La Vega que se yo y todo eso es mentira todo eso lo programó Domínguez Brito para crear una situación finalmente ¿qué ha pasado? Paco Arten Libertad tuvieron que descargarlo tuvieron que descargarlo pero claro es que tú no puedes someter a un agente sobre la base de que tú crees Dios él dijo él dijo públicamente que él hizo una lista como de 11 personas a las cuales iba a perseguir y a someter a la justicia pero no basta con que usted haga una lista usted tiene que agarrar un agente con con un con medios de prueba suficientes como para usted determinar que cometió tales o cuales hechos no porque usted le va a la lo que pasa es que esa lista la hizo para extorsionarlos extorsionarlos y entonces yo tengo necesariamente que decirle a ustedes antes de eso y que ese con la idea el caso Carbone ¿era en tiempo de Domínguez Brito? no no era Domínguez Brito ya era cuidado cuidado pero no fue el 2015 si fue como el 2015 le armaron un caso pero no era Domínguez Brito creo que era o Radamés Jiménez o Radamés Jiménez no pero eso no se manejó ese caso no se manejó a nivel de procuraduría no ese caso se manejó a nivel de fiscalía la fiscal era Jenny Jenny y Berenice muy bien continúe con la idea y agarraron a este hombre para robarle 111 millones de dólares que trajo para invertirlo aquí en el país estoy hablando de carbón sí pero el mismo el mismo esquema el mismo esquema la misma que al final entonces lo descargan espero que pero ven acá hay un video de un carro viejo estacionado en la calle donde mismo vivía Danilo Medina y van dos tipos en un motor y rompen un cristal de atrás y con una botellita rocean un chin de gasolina adentro y le tiran un fósforo y prenden el carro tú sabes cuál es la acusación que Antonio Carbone mandó a ponerle una bomba a ese señor a Báez que era una persona que administraba algunos de los casinos que él tenía y finalmente terminó Báez dueño de los casinos entonces todo eso señores tú no puedes tener una justicia en mano de una asociación criminal de una asociación de malhechores y que él mismo dijo ah yo iba a investigar y a perseguir a César el abusador pero me di cuenta que esa persona gozaba del apoyo del más alto nivel del gobierno del gobierno tuyo de tu gobierno entonces ese no ah no lo que pasa es que el apartamento donde vive Danilo Medina fue un regalo que le hizo César el abusador de Juancito de los Santos yo le doctor pero eso está a nombre de quien ese apartamento está a nombre de Juancito bueno hay que recordar los vínculos familiares que hay entre Juancito la esposa de Juancito eso bueno pero Danilo Medina le bautizó un hijo a Juancito y me decía una persona muy allegada a la familia Danilo no sabe cuál es el ahijado de él no sabe él no sabe cuál es el ahijado ni sabe quién tiene el título de propiedad del apartamento donde él vive yo sí lo vi el título porque la persona que lo tiene me lo mostró entonces no podemos tener un estado compuesto por una asociación de malhechores y eso es una asociación de malhechores que coge y fabrica expedientes fabrica casos para extorsionar o para despojar a la gente de sus propiedades me llamaba ayer creo que fue o antes de ayer no recuerdo Winston Risi que precisamente me dijo que lo que le quedan son 10 o 12 días presos y que cuando salga de la cárcel él va a salir a decir las cosas que hizo Domínguez Brito para que el Inasí dijera que lo que le encontraron en su finca fue droga siendo mentira que el propio director del Inasí cuando lo citaron al juicio manifestó que dos o tres veces Domingo Brito lo llamó para decirle que tenía que certificar que lo que encontró ahí era droga tú te imaginas un país expuesto en manos de gente inescrupulosa pero en juicio dijo eso el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses sí, 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 lo tiene grabado pero eso es para eso es para someter a casi condenar a ese a ese procurador en ese caso de Domínguez Brito lo tiene grabado para someterlo y todo el caso de ser así que él tiene grabado en video y el audio de las declaraciones que dio el director del Inasí en el juicio que se le siguió a él y aún así lo condenaron a mí me preocupo porque estamos hablando de Francisco Domínguez Brito que es uno de los políticos con un perfil ¿verdad? de austero un hombre que hasta hace poco como usted decía vive en un apartamentico pequeño ahí ya había pasado por el poder y yo estoy sorprendido no, claro y su figura de un hombre serio se habla mucho también de eso de usted lo narró con el caso de Orlando Martínez y uno dice uno de los más serios y esto y si eso es él imagínate sí porque hay gente hay farsantes hay gente que recuerda Ordebrecht el espectáculo enérgico que montó en estrado contra su compañero de partido dando un ejemplo de que de que no importa eso fue una simulación eso fue una autista ahí ahí Dominguez Brito podía ser contratado para por Hollywood para una película de porque la mejor actuación la mejor mira hacer el papel de un idiota es difícil es muy complicado hacer el papel de una gente inteligente de una gente hábil eso se puede lograr pero hacer el papel de un idiota apeló la decisión no la apeló ¿por qué? ¿por qué? ¿recursó a los jueces de la Suprema? no lo recursó Don Tomás ¿quién cuando lo cambian de procurador y ponen a Jan Alain eso es una decisión propia o sea de Danilo Medina o fue el propio Francisco Dominguez que dijo no déjame hasta aquí porque después explotó el caso de Odebrecht no lo que pasa es que había un tema había un tema de intereses porque Danilo estaba muy comprometido con el asunto de Odebrecht porque el departamento de de las operaciones estructuradas estaba en el propio Palacio Nacional y desde aquí de República Dominicana se mandaban los dineros para sobornar a diferentes países donde Odebrecht funcionaba entonces Danilo al verse muy comprometido con el asunto de Odebrecht tenía que buscar a una persona que fuera de su extrema confianza no podía confiar en Domínguez Brito porque Domínguez Brito si traicionó a Leónel Fernández que lo hizo gente imagínate tú a Danilo él con sus aspiraciones presidenciales no importaba quién tuviera que llevarse por delante y con los Estados Unidos ahí mira entonces Jan Alain que tenía una relación muy primaria con Danilo Medina porque una hermana de Jan Alain era amante de Danilo Medina y ya él había estado en el CCIR un departamento donde Jan Alain llegó con una mano atrás y otra adelante y salió con 200 millones de pesos entonces ella era una persona que Danilo podía confiar en él porque sabía que era un corrupto mayor pero además de eso ya tenía una relación primaria de una hermana que era amante de Danilo entonces lo nombra en la Procuraduría General de la República y y Domínguez Brito bueno pues Domínguez Brito siempre estuvo en la esfera del poder si no en una posición en otra y y ya Jan Alain toma la rienda del asunto y continúa parte de las cosas que Domínguez Brito ya había dejado en la Procuraduría entre ellas esos contratos no solamente el del almuerzo de los de los presos sino también los contratos de de transporte contratos de administración de bienes yo nada más te puedo decir otra cosa yo tengo unos clientes que son dueños de una propiedad allá en Constanza que tenían sembradas fresas y esas fresas producían cuatro millones de pesos semanales se le vendían a todos los supermercados de aquí fruto de una situación que se presentó allá en España y el dueño de esos terrenos Michel que trató de ingresar a República Dominicana unos 700 mil euros lo mandó sin declararlo lo mandó en un furgón que venían con una herramienta para construir unos invernaderos y fueron detectados en el aeropuerto y hicieron un proceso pues cogió Jan Alain con un delincuente que estaba en el departamento de bienes de antilavado de activos y con José Ramón Peralta que querían robarse los terrenos allá en Constanza y cogieron y hicieron un proceso al señor Michel y fueron allá a Constanza sin tener autorización de ningún juez y desmantelaron la empresa y cogieron todo lo que ahí había y estuvieron vendiendo la fresa hasta que se agotaron las plantas y actualmente no hay constancia de qué se hizo con el dinero ni de nada y actualmente y esta Procuraduría porque tengo que decirlo si el delincuente fue Domínguez Brito y delincuente fue Jan Alain no ha variado en lo absoluto esta Procuraduría General de la República no, no todo ha seguido igual todo ha seguido igual a nivel de decirle que no hay forma de que le devuelvan los terrenos al señor Michel ni a la empresa Al Andaluz Tropical que era la que producía las fresas no le han devuelto su dinero que tiene más de un millón de euros incautados sus vehículos los apartamentos de la esposa de él allí en Santiago y todas las propiedades y lo peor de todo que le pusieran impedimento de entrada al país o sea no venga a pelear lo tuyo y ese tipo que trabajaba ahí en antilavado de activos que de la cuenta de antilavado de activos Jan Alain cogió 34 millones de pesos está ahí está documentado todo eso y y ese señor no ha sido suspendido digo no ha sido juzgado ni siquiera de manera disciplinaria sigue vigente ahí el señor él se llama apellido González Jesús González creo que ella el que estaba en antilavado de activos un ladrón un criminal y un abusador yo se lo dije en su cara un día le dije tú no eres más que un ladrón don Tomás porque volviendo atrás a la joven de la acusación porque ella se acerca a usted precisamente y nadie quiere cogerle el caso y ella tiene recursos económicos como para tener un abogado de no es que mucha gente está equivocada con Tomás Castro mire yo cogí el caso de Orlando Martínez y yo no recibí de la familia de Orlando ni de nadie ni siquiera una botellita de agua y llevé el caso hasta el final el caso de Narcisaso que tiene 30 años en la palestra y yo he ido 4 o 5 veces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y viajé también a Costa Rica a la Corte Interamericana y yo no he recibido ni siquiera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un pasaje para yo ir a todas esas actividades no y el establishment dominicano ya usted lo dijo hasta Rey Guevara se le se le se le cuadró se le cuadró claro claro entonces yo todos los casos que me llegan en las manos necesariamente no es por asunto económico esa no es la prioridad mía yo no necesito mira yo estudié en una escuela pública y cuando yo salía de la clase me daba igual llegar temprano a mi casa o llegar tarde yo no sabía si iba a encontrar que comer yo ingresé a la Universidad de Santo Domingo estudié Derecho y yo recuerdo que en algunas ocasiones yo iba en una bicicleta y en algunas ocasiones tenía que irme a pie porque tenía que empeñar la bicicleta para poder inscribirme en un semestre yo tengo más de lo que yo necesito y yo tengo más de lo que yo pensé que podía conseguir yo no necesito dinero lo que necesitan dinero son otros yo 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 puedo vivir nada más con los clientes que yo he tenido en el pasado porque hay gente que yo le puedo solicitar cualquier colaboración y lo hacen yo mira a mí me han regalado Mercedes-Benz nuevo a mí me han regalado zapatos que cuentan 1300 dólares a mí me han regalado trajes de las mejores marcas traídas desde Italia que cuentan 4 o 5 mil euros y yo sin pedirlo porque para mí yo me he visto de la manera más humilde posible y me compenetro más con mi propia con mi propio yo que teniendo cosas que yo nunca compraría porque yo no nunca voy a destinar dinero para comprar unos zapatos que cuenten 1300 euros eso para mí no cabe en la mente es decir que el que dice que yo por defender determinadas personas soy capaz de acusar falsamente a alguien está totalmente equivocado ese no es tomar el castro porque usted cree que él no va a demandarlo porque lo ha dicho que él no va a tomar ninguna acción legal porque porque es muy duro es muy duro si me demanda yo voy a usar voy a usar todo lo que yo tengo que no lo he usado todo eso lo iba a preguntar no lo he usado todo porque tampoco tampoco tengo interés en coger a domingo brito y desbaratarlo porque si muy cierto es que él es lo que yo he dicho pero aquí hay gente que son 10 15 20 veces peores que domínguez brito y muchos de los cuales hoy tienen gran ascendencia social política y económica en la república dominicana hay empresarios peores que domínguez brito claro que si aquí hay una élite perversa que que son los que tienen a este país donde lo tienen y no hay gobierno que lo enfrenta y esa gente hacen y deshacen aquí por eso tenemos una población haitiana que tiene todas las todas las las labores agrícolas las labores con de la construcción en el sector turismo lo tienen todos y mucha gente que la república dominicana paga los partos de la mujer y que quieren que hagan si los maridos están trabajando lo tienen un sistema de explotación semi semi esclavista en este país y no hay ningún presidente que le ponga coto a eso porque poniéndole coto a eso al empresario ya ustedes no miren van a parar ya no van a no viene uno más por ahí por la no 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 lo amenazó que diferente lo amenazó y además el sistema que tienen no es lo mismo el sistema que tienen de agarrar ilegales y meterlos en unos camiones y llevarlos hasta la frontera eso es parte de un negocio porque los dos o tres días están aquí están aquí otra vez claro entonces eso es un sistema de reciclaje permanente para para quitarle el dinero a esa gente y eso no es justo eso no es humano eso no y además yo debo decirte lo siguiente para que alguna gente que viven hablando disparate de acuerdo de acuerdo a las leyes y a los convenios internacionales de derechos humanos los extranjeros en la república dominicana tienen los mismos derechos y los mismos atributos que los nacionales dominicanos con con la excepción de que no pueden votar ni pueden aspirar a cargos electivos después todos los derechos están establecidos enormes como tú le vas a decir a un niño por el hecho de ser haitiano y de padres ilegales que no lo va a ingresar a la escuela tienes que inscribirlo lo lamentable es que inscriban a uno haitiano y no haya cubo para un dominicano eso es verdad pero de que tienen que inscribirlo claro que tienen que inscribirlo y yo te lo digo yo tengo yo tengo te he mostrado una foto de uno de mis hijos que vive fuera de este país en Salasota y mi hijo desde que llegó a aquel país lo inscribí en la escuela le pusieron todas sus vacunas le dieron su lacto le dieron su carnet de seguridad social lo atienden en los médicos de manera gratuita y le dan es que eso va incluido en los 5 o 6 mil pesos que ese agente ahí en la frontera le quita al haitiano eso va incluido ahí eso hospitales atención todo va incluido en ese precio de ese oficial que lo coge es que ahí está lo que se lo está cogiendo ese oficial porque no está cogiendo eso cuarto a nosotros el oficial no el haitiano claro pero bueno eso es una cosa que uno tiene que hablar al paso y que bueno que usted lo diga doctor porque mucha gente con uno uno sabe que es un momento crítico para la república dominicana yo creo que hay un criterio soberanista que tiene que imponerse pero hay que ponerle también el cascabelo al gato y decir que esto del tema haitiano ha sido un negocio muy grande y del cual se siguen beneficiando los de siempre si 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 un tremendo negocio yo te voy a hacer algunas puntualizaciones históricas por ejemplo cuando el tratado de Basilea se firmó en el 1795 la independencia de Haití fue en el 1804 lo que quiere decir que la parte este de la isla de Santo Domingo cuando se cede se cede a Francia no a Haití y que cuando Haití entra a tomar parte de lo que era de Francia en el año 1822 lo hacía como consecuencia del tratado de Basilea aquí se dicen muchas mentiras y se dicen y cuando Duarte plantea el tema de la de la independencia no lo plantea como independencia sino como separación entonces vamos vamos a a coger el planteamiento duartiano y vamos a separarnos de manera definitiva y no quieran fusionarnos de manera callada y de manera que los dominicanos ni siquiera nos cuentan nos demos de eso porque realmente ya la isla ya está unificada en términos poblacional y en términos de ciudadanía señora aquí hay elecciones que pueden en un momento dado definirse por el voto de los extranjeros como se definía en los años de Balaguer toda la gente de los ingenios le dieron cédulas para que pudieran votar y votar por el hombre que te traen votar por el socio del presidente en ese entonces Charles Bludorn claro y hay otro tema que cuando te nacía un hijo y tú tenías una cédula y tú ibas a la oficial del estado civil a declararlo tú lo declarabas con esa cédula y te lo están declarando como ciudadano dominicano así tú me entiendes entonces esta rasgadora rasgadura de vestidura y de golpe en el pecho algunos pseudo nacionalistas son útiles tontos son útiles tontos útiles tontos porque en definitiva la no la oligarquía porque no es la oligarquía es la élite esta élite extranjera que nos gobierna que no le importa un carajo cuestiones de nacionalismo ni de nada esa gente su nacionalidad y su país y su bandera y no es donde están sus cuartos tú crees que los vicinos tienen cuentas bancarias en la República Dominicana tienen una cuenta bancaria a lo mejor para los gastos la apariencia los gastos fijos los gastos su dinero está depositado en bancas extranjeras en Panamá en los Estados Unidos en Europa pero igual el presidente de la República claro que sí el propio presidente de la República y hacen fideicomiso y llevan su cuarto ustedes se imaginan un país donde un individuo le preguntan a cuánto asciende su patrimonio y ese tipo decir tendría que hablar con mi contable porque yo no sé ¿qué? ¿acuerdan? de Andino Peña tendría que hablar con mi contable una de las albaceas de Leónel Fernández Dios mío porque tú crees que todo ese dinero que se habla que tiene Víctor Díaz Félix Bautista de Andino Peña y una serie ¿tú crees que ese dinero es de esa gente? totalmente no tú puedes estar seguro que ellos tienen sus escritos que solamente manejan ellos de cuánto es de uno y cuánto es del otro sí pues esa es la historia de este país esa ha sido la historia de este país de los presidentes que tienen albaceas y entonces esa gente son los que reciben el dinero se calcula que el presidente latinoamericano más rico que hay en todo el hemisferio de Leónel Fernández que se le calcula su su fortuna en más de 85 millones de dólares Dios mío el más rico eso es en dinero líquido sin contar en los edificios y en las propiedades 85 millones 85 millones de dólares bueno a Binader lo va a pasar pronto sí no tengo ninguna duda la única diferencia entre ellos es que parte del dinero que pueda Luis declarar fue un patrimonio que su padre fue quien lo una herencia sí que lo lo creó incluyendo y hay historias que a veces a mí no me gusta contarla para que no vayan a pensar alguien que yo estoy pasando factura tú sabes quién quién fue que hizo posible que le dieran el préstamo a don Rafael para la cementera fue mi hermano Héctor que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y que fue fue el que hizo todo lo relacionado incluyendo buscando la una empresa brasileña donde podía presentarla como como ejemplo de la de la viabilidad de la empresa cementera y lo hizo todo y Héctor mi hermano me dijo tú le puedes decir a don Rafael lo que yo he hecho pero yo no le acepto a él ni siquiera una invitación a una comida porque mi hermano trabajó 22 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y cuando se solicitó el préstamo a mi hermano fue que se lo pusiera en la mano para que lo analizara y diera su opinión y lo hizo y eso lo sabe Luis pero yo hay gente en la vida mira si hay una persona a la cual yo no quisiera jamás en la vida verlo ni estrecharle la mano ni saludarlo se llama Luis Abinader porque en un momento dado nuestro trato era un trato de hermandad y de repente este señor se ha endiosado si yo te enseño hasta los últimos whatsapps que me mandaba Luis a mi ¿de cuándo? fecha más o menos ¿de cuándo? ¿ante ese presidente? desde el 16 hasta el 20 hasta el 20 desde el 17 de agosto del 20 no desde el año 2016 no, no, no pero digo después de ahí más nunca después que ganó más nunca y a él le gusta escribir mucho por whatsapp y recientemente un amigo que no voy a decir quién es me decía Tomás y Luis Abinader no te ha llamado no pero cómo va a ser porque ustedes se trataban como hermanos yo soy así mismo don Rafael él era como un padre para mí y le dije no no dice no, no pero yo voy a hablar con él digo no, no yo te desautorizo a que tú hables con Luis Abinader sobre todo porque si me llama no le voy a coger la llamada y si me invita a que lo visite no lo voy a visitar si se presenta a mi casa ya por un asunto de educación no le voy a cerrar la puerta pero no va a ser muy bienvenido a mi casa doctor ¿terminará bien Luis Abinader? no va a terminar bien digo a nivel de su obra política a nivel personal no va a terminar bien no va a terminar bien porque el diablo tiene una forma muy peculiar de pagarle a quien le sirve diablo ya luego interesantísimo empezamos hablando de su réplica sobre el tema de Domínguez Brito que tratamos en la quinta pata y terminamos en una deriva súper súper interesante siempre proteica siempre importante ¿no? estas conversaciones que hablamos con el doctor Tomás Castro esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir recuerda que estamos para el gran santo domingo en WING TVO en Siembra TV nuestro hermano Rafael Martínez de una a dos de la tarde es la transmisión original y de ocho a nueve es la retransmisión también nos vemos en una amplia red de sistemas de cable del Cibao Central